Pues sí, gente, el día de hoy, como ya lo vieron en el título y la miniatura, voy a estar molestando gente en The Hood. ¿Y por qué en The Hood? ¿Y por qué molestar gente? Bueno, pues, por... que sí. Pero, digo, antes que... Espera, no hay gente. Espera, ¿por qué todo se ve oscuro? A ver, eh... Ah, era el puño, pensé que era una lámpara, a ver. Oigan, yo no veo nada, la verdad, pero no entiendo por qué no se ve nada. Digo, si no hay gente, obviamente no vamos a poder molestar a nadie, pero esa es la pregunta, ¿por qué no hay gente? No, más bien, ¿por qué no se ven? Eh, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, a ver, la forma en la que los voy a molestar va a ser, eh, incomodándolos, siguiéndolos a todas partes, obviamente nada más al mismo jugador en cada partida, y, eh, golpeándolos y, bueno, prácticamente molestándolos en general. Aquí se metió el vato. ¿Cómo? ¿Cómo pego? Ah, pero, me pongo acá, me pongo... Justicia, justicia, contra high. Ah, no, contra tres. Tírale patadas, tírale. ¿Cómo pego? ¿Cómo pego? Le partí el hocico, a ver, pégale, pégale, pégale. Ah, es con la E, con la E. No te levantes jamás. Y lo maté. A ver, creo que fue bastante... ¡Oh, oh! ¡Oh! Huye, 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 huye. A ver, esta persona cree que me puede ganar, pero que empieza el round, que empieza el round, que empieza el round. ¡Oh! ¡Me saca! ¡Oh! ¡Ah, sí hay gente! Vámonos, ahora sí. Vamos a estar gente. La regué ahí, pude haber aprovechado para cargarlo, pero es que no sé cómo se carga la gente. Aquí alguien que en los comentarios me diga cómo se carga la gente, para poder llevarlo a todos lados. Y de esa forma molestar personas, obviamente, ¿no? A ver, vamos a buscar, vamos a ver si aquí hay gente. ¿Qué es esto? Un parque de juegos. ¿Cómo va a haber un parque de juegos? ¡Ah! ¿Quién se va a poner a jugar aquí? ¡Nadie! ¡Oh! Escucho. Tenemos la víctima y... ¡Oh! ¡No! ¡No! Como si me fuera a hacer algo, ¿no? Mi primera víctima. Mi primera... Uno versus uno. Y le pon... ¡Neeh, ve! ¡Vece conmigo, pa! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pega! ¡I'm bored! ¿Cómo la cargo? ¿Cómo la...? No, me va a cargar a... Lo siento, pero yo no lidio con estas personas. ¡No me gusta! ¡Pale! ¿Cómo que Mr. Furry? Bueno, yo no juzgo, ¿eh? Yo no juzgo, yo no juzgo. Pero ¿por qué no le hace nada? ¡Oh! Pues, ¿qué? Se activó el ultra instinto el vato. Mr. Furry, lo siento, pero te voy a seguir a todos lados. No importa dónde vayas. ¡Ah! Tonto. ¡Uh! A ver, este es el golpe definitivo. ¿Crees que me puede hacer algo? Pero no lo voy a dejar de seguir nunca. Así que vamos a seguirlos hasta el fin del mundo. Obviamente guardando distancia para que no me haga nada él tampoco. Pero, digo, si nada más estás dando vueltas, quieres huir de mí, ¿verdad? No puedes hacerlo. No puedes... ¡Nadie puede huir de mí! Quería que me cayera ya... ¡Ah! Un árbol. Perdón, es que no puedo ver nada. ¡Uy! Acá están todos. ¡Oh! Bueno, se están matando. Yo nada más voy a incomodar a esta persona. Vamos. ¡Oh! Aquí hay una escalera. Es que no veo nada. No sé por qué. Creo que es mi pantalla. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Ah! Es una bolsa. ¡Oh! A ver, es una bolsa, pero no entiendo de qué sirve. Bueno, creo que... Creo que la regué. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí la regué. Bueno, vamos a buscar más dinero. 10 dólares. Perfecto. ¿Y cómo los agarro? Son míos, ahora sí. ¡Uh! Con que una situación de injusticia, ¿eh? No te preocupes, amigo. ¿Qué? ¡Ay! Yo no te iba a ayudar. Yo no te iba a ayudar para nada. Mentira. Yo... A mí me dicen... El Vengador. ¡Pégale! ¡El Ultrecito! ¡Órale! ¿Cómo lo cargo? ¿Cómo lo cargo? ¡No! ¡Se mató! ¡Uh! Mi siguiente víctima. Mr. Fur... Ah, no. No sé si sea Mr. Furry. No alcanzo a ver. No puedo hacer mucho. Zoom. Perfecto. ¡Mongo! Creo que este bato tiene una pistola. Pero no me interesa. Uno versus uno. Uno versus uno. ¡Ay! Esa es patada. ¡No! Se va a comprar pistola. Yo nada más vengo a... ¡Injusticia! ¡Injusticia! ¡No! Oye, ¿no estás usando pistolas? Solamente estás usando la... Bueno, no importa. Por fin se hizo de día, así que... Ahora sí va a tener... Ahora... Ahora sí nadie va a poder escapar de mí. Ahora sí. Digo, uno usaría... Y preferiría la noche. Ya que ahí, pues, nadie te puede ver. Te puedes camuflar. Y demás cosas. Pero no. A mí no interesa eso. De mí, nadie huye. Y ya veo a mi primera víctima. ¿Por qué? ¡Ay! No me digas que es un hacker. ¿No es hacker? ¿What? ¿Sabes quién es mi primera víctima? ¿Cómo que Bad Beam? Bueno, es que no sé cómo incomodar a gente. ¿Cómo me lo llevo? ¿Cómo me lo llevo? ¡Oh! ¡No me golpees! ¡No me golpees! ¡Cabezón! ¡No! Es que tira bolas de fuego. ¡Es Goku! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! Y me empiezan a golpear entre dos. Bueno, no me importa. Eh... ¿Dónde estaban? Es que no he podido lograr mi objetivo de incomodar a gente. Espera, ¿sí era ese el objetivo? ¿No le di? Oigan, ¿pero cómo cargo gente? ¡No! No me cargues. No me cargues. Gracias. No, a ver, pero es que se está perdiendo el objetivo del video. Tengo que incomodar a gente. Tengo que encontrar a uno. Y no soltarlo jamás. No, dejarlo ir. Pero es que no sé cómo cargar gente. ¡Órale! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Llegó! ¡Adiós! ¡Adiós! Creo que... A ver. Según lo que yo sé, si la cargo no se puede regenerar ni nada. Pero no me... ¡No me sigas! ¿Pero cómo camina tan rápido? Bueno, obviamente puedo esquivar. Sus ataques más débiles que nada. Oh, esquivo. Esquivo. Eh, no, no sé ni siquiera cómo cargué a... A Chi. Así se llama. ¡No! Me estoy esperando, me estoy esperando. ¡De escudo! ¡Úsala de escudo! ¡Úsala de escudo! ¡No! ¿Cómo? Son... Son hackers, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ay! ¡No me digas esto! ¡No me lo puedo creer! O... Bueno. Uno pensaría que está usando hacks. Pero no. Fíjense la bondad de esta persona. No está usando hacks. Sino solo está volando. Nada sospechoso. ¿Ok? Nada sospechoso. O sea, fíjate la situación en la que me encuentro. Diego me está persiguiendo sin una pata. Porque estoy cargando a su amiga. Me está persiguiendo con un palo este también. Y el maldito bacon. O el precioso bacon. Estaba volando. Obviamente no eran hacks. Digo. No sé si ustedes sabían. Pero puedes hacer esto en Roblox. Puedes volar sin hacks. Obviamente no. ¡Obviamente! Yo creo que hasta aquí el video, gente. Si les gustó, dale like. Suscríbete con la campanita activada. Sígueme en todas mis redes sociales. Ya lo viste en la intro. Pero, hey, escúchame. Si no quieres que vaya a tu casa y te jale las patas a las 3 de la mañana. Mejor suscríbete. ¡Adiós! Ah, no. Y nos vemos en un próximo videíto. ¡Chao! Ahora sí terminé de grabar. Bueno, ahora sí voy a activarme los hacks. Obviamente es broma, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!